En Cuba nació la rumba En Cuba nació la rumba Pero nosotros en Cali Le pusimos otro sabor Sabe a caña y a melado Al guardiente y a tumbao Traemos la salsa para el bailador Son de Cali Son caleños Son pa'l mundo Al mundo entero Son de Cali Caballero Está bailando el gordo Y el flaco también Puerto Rico, Venezuela y Nueva York Panamá y Costa Rica se ve muy bien En clave Ay, que no se quede Colombia Que no se quede Perú En clave Pero que arriba México México lindo y querido En clave En clave Baila mi negra Mesa que sí que sabe En clave Ay, yo traigo la llave Yo tengo el canto En clave Porque son de Cali Ya tiene mucho sabor En clave En clave Y control Y control Y control Y control Y control Y sabor A que lo baila En clave Y va pasando domingo Y para el black Y el español En clave Y que lo diga Roberto Que en este concierto Son de Cali Y llevó Oye Willy Dime Javi Nos puso a gozar al pano Ja, ja, ja A mí Dime Javi